Ecuador vive unas dramáticas nueve horas de apagón programado en medio de la peor sequía en las últimas seis décadas. También ha generado problemas agrícolas afectando al suministro de agua potable y ha derivado en cientos de incendios forestales. Los embalses de las centrales hidroeléctricas están en niveles críticos y peligra el suministro del servicio del 70% de la demanda nacional. La leve lluvia que cayó sobre Cuenca no alivia los 71 días de grave sequía en Ecuador, la peor de los últimos 61 años. La falta de precipitaciones deja a las centrales hidroeléctricas con mínimos históricos. Así se ve el caudal que alimenta las hidroeléctricas Mazar, Pautemolino y Sopladora, que producen cerca del 40% de la energía eléctrica nacional. El gobierno de Daniel Novoa anunció la suspensión del servicio de energía eléctrica en zonas determinadas con el fin de precautelar los recursos hídricos. El domingo 22 de septiembre se suspenderá el servicio de luz desde las 8 horas a las 17 horas en las provincias de Azuay, Bolívar, Cañar, Carchi, Cotopaxi, Imbabura, Morona, Santiago, Napo, Orellana, Pastaza, Sucumbíos y Zambora-Chinchipe. Pero no es la única medida. También fue implementada la actualización en el calendario de racionamiento hídrico para varias zonas de Quito, la capital, abastecidas por la planta de tratamiento de agua potable Puengasí. Desde el pasado jueves, el Comité de Operación de Emergencia Nacional declaró alerta roja en 15 provincias debido al déficit hídrico e incendios forestales. Vamos a afrontar esta situación juntos. De nuestro lado estamos seguros de que las acciones que emprende el gobierno nacional, como el bombardeo de nubes y la instalación de barcazas, generarán resultados próximos y mitigarán esta situación. Pese a que el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología prevé lluvias en varias zonas de la sierra y la Amazonía, hasta ahora hay saldo rojo. Entre el 23 de agosto y el 18 de septiembre fueron atendidos 1.337 incendios forestales que han consumido 23.000 hectáreas de bosque. Esto ha exacerbado la crisis ambiental y ha puesto en riesgo los ecosistemas y las comunidades. Vamos a hablar sobre este tema. Es un gusto saludar a nuestro primer invitado, Fernando Salinas, analista energético y catedrático universitario. Fernando, bienvenido. Muchas gracias por la oportunidad. Dispuesto a extender todas sus inquietudes. Ahí estamos, Fernando. Han sido apagones entre programados, sí, pero también inesperados. Y esto seguirá en lo que dijo el gerente de CELEC, Fabián Calero. Sí, en efecto. En los últimos días hemos tenido cortes de manera programada el día jueves y en el fin de semana, este fin de semana y hace unos pocos días también atrás, tuvimos problemas con la red de transmisión. Es decir, existen algunas falencias no solamente en etapa de generación de energía, sino también ya se ven presentes problemas en etapa de generación. El gobierno, de hecho, el día, la semana pasada, pues dictaminó un mantenimiento que se haga en la red de transmisión y distribución con la finalidad justamente de aplacar todo este tipo de inconvenientes. ¿Qué papel juega la infraestructura obsoleta? Sí, en etapa de generación especial, nuestro parque térmico ya tiene alrededor de entre 30, 40 y algunos inclusive un poco más de años. Esto coadyuva para dos temas particularmente. El uno, que la indisponibilidad de ese parque generador sea mayor. Evidentemente, un parque generador con esa cantidad de años es un poco complicado hacer el mantenimiento, especialmente por las piezas que se tienen que reemplazar en los sobrejol mayores. Y por otra parte, también, pues, impacta también en el tema de la red de transmisión. Y aparte de eso, pues, en el tema de los costos que se incrementan en el momento de hacer el mantenimiento. No llueve y no se puede generar energía. ¿Cuánto es la dependencia de este modo de hidroeléctricas? En nuestro país, este, estamos bordeando el, bueno, el último año, para tener un tema estadístico, estuvo un poco más del 75% de la energía que consume nuestro país, suplida por la hidroelectricidad. En este año, pues, espera que eso se reduzca, pues, y que la energía térmica tome un poco más de protagonismo en el mix energético. Es una dependencia, en cierto sentido, grave si andan buscando entonces las alternativas. Sí, en, digamos, todo país, digamos, por más que tenga un tipo de estiaje o de sequía, digamos, que marcado, agudo, tiene que tener, de hecho, diversificado su matriz energética, su mix energético, de tal manera que no existan este tipo de inconvenientes. Y suplidas con diferentes tipos de fuentes de energía, pues, abastecer de una manera adecuada y técnica a las necesidades energéticas de la población. Eso, básicamente, nuestro país, de alguna manera, ha tratado en los últimos tiempos, específicamente en el último, la última etapa del gobierno del presidente Novoa, de modernizar un poco, diría yo, el Parque Térmico Nacional. Están hablando de alrededor de unos 1.400 megavatios que entrarían hasta el primero o segundo trimestre del próximo año, con lo que se pretende, de alguna manera, aplacar esta crisis de generación que tenemos actualmente. Es decir, no depender tanto ya del tema hidroeléctrico, sino también, pues, de la parte térmica, con especialmente combustibles que produce nuestro país, como el fuego, el oil, o como el tema del gas natural, que también está prevista una adquisición de motores de combustión interna con ese tipo de combustibles. ¿Qué grado de responsabilidad tiene también el legislativo, las cámaras, para esta exigencia de alternativas? Sí, en efecto. Bueno, el sistema nacional en nuestro país, pues, es más bien dependiente del gobierno ejecutivo, pero si es que vamos a la parte legislativa, de hecho, hubo una colaboración a principios de año entre el ejecutivo y el legislativo para desarrollar un nuevo proyecto de competitividad energética que se le denominó, inclusive, ley no más apagones, pero que los resultados de este tipo de legislación se los va a ver, no en el corto plazo, no en cuestión de meses, sino más bien en cuestión de, diría, uno o dos años en los cuales pueda sentarse también la parte normativa y la parte regulatoria que dependen, ¿no es cierto?, de la parte legal. Es decir, este es un tema, básicamente, del medio y de largo plazo, donde recién allí podremos ver los resultados de algo que está, de alguna manera, escrito en esta ley y que es la apertura al sector privado para que invierta en un sector que era denominado o es denominado algún, por la constitución del país, como un sector público y estratégico. Algo muy relacionado y como experto le pregunto, el bombardeo de nubes, ¿qué le parece esta técnica? Porque también hay muchos incendios. Sí, se han anunciado, de hecho, el año pasado también se anunció una especie de bombardeo de nubes, que no es más que bombardear las nubes con algún tipo de elemento químico que permite, de alguna manera, que las lluvias sean un poco más abundantes, pero la condición, digamos, para que se haga este tipo de actividad es que exista nubosidad en el ambiente, cosa que en nuestros últimos días, especialmente en la Serranía Ecuatoriana, en la zona suroriental, donde están las principales centrales hidroeléctricas de nuestro país, pues no ha existido estas nubes y yo creo que todavía no se pueden ver, de alguna manera, los resultados ni tampoco actividades como estas. En la medida que en octubre, tal vez en noviembre, se presentan ya algo de nubosidades, pienso que estas actividades pueden tomar un poco más de fuerza y se puedan ejecutar en beneficio de que existan mayores precipitaciones en estas centrales hidroeléctricas y son celvalses. Fernando, el recurso de solicitar energía a otros países, quizá vecinos como Colombia, ¿está en el panorama? Fernando, sin duda, los enlaces internacionales de energía que tenemos tanto al norte con Colombia como al sur con Perú, coadyuvan para que exista una mayor seguridad energética y también para que exista una adecuada operación entre los sistemas, porque ningún sistema es 100% confiable. Los enlaces operativos con Colombia y con Perú están operativos. El de Perú, digamos, tiene algún tipo de elemento con el cual no nos podemos conectar directamente, sino haciendo una isla con la provincia sureña de nuestro país, de Loro, para que se conecte al sistema nacional de Perú. Pero con Colombia, en cambio, sí tenemos una potencia, digamos, disponible para nuestro país de alrededor de 450 megavatios, que siempre, digamos, estamos haciendo este intercambio de energía y en el caso de estos últimos tiempos hemos estado importando mucha energía, especialmente por esa línea de transmisión, y nos permite inclusive hasta 450 megavatios de potencia, pues, hacer uso de este enlace internacional de energía. No comprometerlo con cifras, Fernando, pero el tema de impacto al desarrollo de la economía, desde luego, es una preocupación. Sí, a ver, en nuestro país, para que tengamos en cuenta el tema de cifras, el sector eléctrico nacional es alrededor de, entre el 2 y el 3 por ciento del PIB, el eléctrico. Por otra parte, la afectación que tiene ya en la economía es bastante grave. Las cámaras de comercio y de producción de nuestro país, en el último episodio de crisis energética que tuvimos en el mes de marzo de este año 2024, ya dieron una cifra, y es una cifra bastante considerable, que es de 12 millones de dólares por cada hora que no tenemos el fluido eléctrico normal. Es decir, al día, ejemplo que estamos anunciando de alrededor de ocho horas, pues, tendríamos una afectación bastante considerable por día, ¿no? Una última, ya no como especialista, quizá como ciudadano, usted está ya en Quito, por cierto. El tema de seguridad preocupa a la gente, ya incluso se impulsó el uso del silbato para alguna emergencia. La seguridad está anclada al tema de la energía, específicamente porque es un elemento que coadyuva, primero, al tema del alumbrado público, y luego porque también posibilita todas las telecomunicaciones para los centros de emergencia. Se está tomando, de hecho, con mucha seriedad por parte del gobierno nacional, al menos esa es mi percepción, de que exista una adecuada atención a las llamadas de emergencia, a también tener la red pública de telefonía disponible para los canales de comunicación para que la ciudadanía, en caso de algún tipo de emergencia, pueda comunicarse, y también de la red privada celular para que pueda estar, digamos, confiable ante cualquier tipo de elemento que se pueda utilizar los teléfonos celulares y a través de ese medio de comunicación ponerlos a disposición, pues, de la Policía Nacional. Es decir, se están tomando las medidas, sin embargo, de eso, claro, es un tema total preocupación, pasar seis horas sin iluminación es un tema un poco complejo. Así que, pues, esa es la medida que está anunciada ya desde el próximo lunes. Vamos a tener ocho horas de cortes de energía desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la mañana, perdón, desde las 10 de la noche, 22 horas hasta las 6 de la mañana del próximo día, y, pues, eso es algo con lo cual la ciudadanía, pues, tiene que estar de alguna manera prevenida. Imagínese, las cámaras de seguridad no funcionarían. Fernando Salinas, muchísimas gracias por su tiempo. Un gusto por el espacio, pues, siempre a la orden para poder informar a la ciudadanía acerca de este importante tema. Un gusto para la audiencia de NT24. ¡Gracias! ¡Gracias!